Damos el primer paso con la empresa Fortinet para la implementación de ese acuerdo que firmaron con el gobernador oportunamente que contempla distintas acciones, esta es una de ellas, que es la capacitación para el personal de la administración pública y en esta oportunidad vamos a tener en una jornada doble personas que están vinculadas a través de las actividades que realizan en cada una de sus áreas con los sistemas rectores del gobierno provincial, es decir, la utilización del sistema financiero, de registración financiera, el sistema de seguimiento de expedientes, el sistema integral de seguridad, es decir, tienen que interactuar con los sistemas rectores del gobierno provincial, eso implica que tienen una responsabilidad digital importante, por lo cual tienen que fortalecer los aspectos preventivos en materia de ciberseguridad, vamos a estar con nuestros compañeros y compañeras de trabajo del registro de la propiedad inmueble, del registro civil, de la inspección de personas jurídicas, de la dirección de administración del ministerio de gobierno, es decir, todas las áreas que están vinculadas de una manera, con el mundo digital que es responsabilidad del gobierno de la provincia y por otra parte también aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de contar con un correo electrónico oficial, no es menor el cuidado que tenemos que tener con estos elementos. Por otra parte, este es un primer paso porque acá vamos a sacar enseñanzas para ir mejorando y fortaleciendo este tipo de capacitaciones para después extenderlas al resto de la administración pública provincial.